Continuamos ya aquí en Notivista al Amanecer y se encuentra en Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Muy buenos días. Antes que nada le queremos agradecer por su atención en este espacio informativo. Gracias Laura por recibirme y a todos los televidentes que están tan pendientes de las noticias. Así es, bueno, y queremos empezar con esta situación que se encuentra en medio de estas manifestaciones. Se entrega lo que es su cuarto informe de gobierno. Esa manifestación que se han dado a lo largo de este año, pero que ya también han tomado otros tintes. Sí, la verdad es que tenemos ahí un grupo, pues se ha demostrado bélico, un grupo ofensivo que no propone nada. Entonces eso nos lleva a entender que los propósitos del grupo, pues no son propósitos que tengan un estado fuerte, construir a favor de los californianos. Sino precisamente es un grupo que van a avanzar. Yo creo que el propósito de ellos es que todo tiene que ver, pues con la propia política, lamentablemente. Bueno, y la gente ya se ha dado cuenta cuando empezó el año se estaban dando unas manifestaciones. Hubo un... Ya vamos a cómo se empezaron a dar todos estos movimientos en ese momento. Bueno, eran muy... Pero también no podemos dejar de reconocer lo que son alguna desconfianza que... ...de la ciudadanía hacia cualquier actividad que realice el gobierno, por todas las situaciones que hemos visto. No de ahorita, de años atrás, y donde ya la ciudadanía se siente, pues, vulnerable y que... ...a sus demandas. Sí, lamentablemente, este grupo, repito, se ha... ...muy violento. Yo soy testigo de ello. Yo sufrí una agresión. Las personas que me acompañaban fueron al hospital. Vandalizaron los automóviles. Y ahora resulta que... Y muy lamentable, hasta pena me voy a decirlo. ...el desalojo solicitado por el mismo Congreso, pues, ahí recibieron a las personas... ...y con orines y cosas de estas que, pues, dejan mucho que desearon. Estas, digo, a nivel nacional, y menos aquí, que somos... ...que, claro, en ocasiones no compartimos las mismas ideas o como fuera, ...pero no de esta manera, de esta forma, es lamentablemente... ...pochornos. ¿Justifica usted, entonces, la intervención de los cuerpos policíacos? Bueno, los cuerpos policíacos están ahí listos, pendientes, para cualquier acción, sobre todo en este caso, solicitada. Recibimos una llamada a través del 911, de las personas que estaban resguardando el Congreso, ...pues, que interviniera la policía, para desalojar a estas personas, ...puesto que ya, pues, había rebasado cualquier... ...y, bueno, se tiene que actuar. A su vez, también, el presidente diputado presentó una denuncia penal contra el grupo, ...porque ya anteriormente habían entrado con violencia, habían roto las puertas, ...en esta ocasión pusieron cadenas, esa no es la manera de tratar de, pues, ...llegar a cualquier entendimiento, sobre todo entendimiento que tenga que ver con construir a favor del Estado. Precisamente, pues, es lo que creo yo a nadie nos pudiera interesar, ¿no? ...no, este, darle seguimiento a ese tipo de cosas. Bueno, dentro de los que se iban a dar en la sesión de Congreso, y que también, obviamente, les provocó a estos manifestantes el reaccionar de esa manera, pues, es este punto que se retiró, finalmente, por parte de los legisladores, de la aprobación de las asociaciones público-privadas. Entonces, los dictámenes que hablaban, ¿no?, del C5, de la cuestión también, pues, de lo que son las plantas desaladoras, ¿qué le dice usted a la comunidad sobre estos puntos específicos? Tan fácil como esto. No es cierto, es mentira, que se va a acabar el agua en Mexicali. A ver, si así fuera, ...las dependencias, digamos, oficiales, en este caso, se nean, en el sentido de que, pues, ya no sigamos promoviendo, digamos, la ciudad ni el campo. ...que esa quiere decir que no hay agua para ninguna empresa. Entonces, no habrá agua para el crecimiento de la propia ciudad, no habrá agua para las familias, no habrá agua para los comercios, no habrá absolutamente para nada. Y eso no es cierto, a nadie nos han dicho de que no sigamos promoviendo la ciudad. Entonces, yo como gobernador sigo promoviendo la ciudad, sigo invitando a las empresas locales a que crezcan, sigo invitando a empresas extranjeras a que vengan a invertir, porque, pues, nadie nos ha dicho realmente que no hay agua. El problema que tenemos es que estamos viviendo la peor sequía en los últimos 100 años, sobre todo en la zona costa, el agua se está agotando. Tenemos una sola fuente de abasto para la zona costa, donde viven más de 2 millones de habitantes, y esa fuente de abasto es el río Colarado, Tijuana. Ese acueducto, pues, tiene, digamos, tenemos una conducción de 5.3 metros cúbicos por segundo. En este momento, 4.7 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que de aquí a 3, 4 años, no es suficiente el agua que llegue a la zona costa para avanzar al comercio, a la industria, y seguir siendo un estado competitivo. Entonces, trabajé con la Comisión Nacional del Agua, trabajé tres años con CEMARNAP, con todos los actores federales, que tienen que ver con de qué manera resolver el problema del agua, sobre todo en la zona costa, y se decidió que fuera a través de plantas desalinadoras. Es por eso que trabajamos todos, y presenté un proyecto de asociación público-privada, que es un esquema a nivel nacional, el gobierno federal tiene 162 mil millones de pesos en esquemas APP. El día de ayer me enteré de que aquí en Sonora, pues, el Congreso, en su totalidad, acaba de autorizar una asociación público-privada, precisamente, para plantar esa alinadora. Es la única opción que tenemos en Baja California. No hay otra opción. Por eso les digo, quienes dicen que esto no se debe de dar, bueno, los escucho, pero yo no he escuchado absolutamente a nadie que ponga en la mesa otra opción para resolver el grave problema que tenemos. De propuesta. ¿Alguna propuesta? No, de propuesta, pero que se haga una realidad. Porque se habla de que se podría endeudar al Estado, ¿no?, por muchísimos años, porque incluso se habla de 80 mil millones de pesos, por ejemplo, para unos proyectos, pero que con intereses y demás se va a una cantidad mucho más grande. El esquema de asociación público-privada tiene que ver con la participación del gobierno y la iniciativa privada. En este caso, la planta de salinadora, porque son dos, de playas de Rosarito, es una inversión de 10 mil millones de pesos. Una inversión que, precisamente, una o varias compañías asociadas ponen. O sea, un recurso que no tiene el gobierno, ni federal, ni municipales, ni estatales. Y, como todo, ese recurso se va pagando hacia 37 años y el momento de pagar va a ser un activo propio del gobierno del Estado. O sea, es una inversión que estamos comprando crédito. Realmente eso es. Ahora, no es un recurso que se va a garantías. La ley de disciplina efectiva obliga a registrar un pasivo. Ahora, ese pasivo se recupera a través de la tarifa del agua. Igualito que en este momento le hacemos como Estado. La única diferencia es que en este momento únicamente nosotros le compramos el agua a CNA. Y se va a recuperar, porque normalmente vemos problemas en los... Tiene que recuperar. O sea, hay que pagar esa agua. Y en el mismo contrato, ahí viene el precio por metro cúbico y demás. O sea, está claro, está transparente. Yo repito... Tiene que haber trabajado por tres años las autoridades federales y el Estado. Y eso se ha encontrado más útil para poder resolver el problema de desabasto de agua fuerte que vamos a tener en la zona costa. Entonces, bueno, eso es lo que nos comenta usted sobre este... Bueno, aquí tenemos, de hecho, sobre el tema, ¿no? Para no salirnos. Nada más nos está diciendo Antonio Piñuelas que se vaya al ejido Chihuahua y Oviedo Mota para que mire cuánto dura un riego en este lugar del Valle de Mexicano. No, sí, conozco el Valle y sé cómo se riega. Y yo sé que hay quienes lo riegan de una manera muy formal, de una manera muy responsable, y sé también quienes riegan a través de la inundación. O sea, obviamente que conozco. Bueno, y en el tema, y otro tema que nos provoca también, y obviamente como ciudadanos de Baja California, de cualquier lugar, no nada más pasa en esta entidad, pero es la inseguridad. También se habla, ha incrementado considerablemente Mexicali, y bueno, en lo que va del año, más de 100 asesinatos. ¿Cuál es la postura aquí del gobernador? ¿Qué le dice a los bajacalifornianos para que estén en este ambiente de tranquilidad? Tenemos un problema serio que tiene que ver con el trasiego de droga. Prácticamente a través de toda la península de Baja California estamos viendo que tenemos un trasiego muy fuerte de droga. Ese trasiego nos está ocasionando aquí a nosotros una lucha muy fuerte entre bandas organizadas, que a su vez también tienen que ver todas ellas con el narcomenudeo. O sea, el 82%, un poco más, de los homicidios que lamentablemente hemos tenido, sobre todo en Tijuana, tienen que ver precisamente con el narcomenudeo. Mientras la demanda aquí en la Unión Americana sigue estando y estando fuerte, esa situación obviamente se tiene y hay que trabajarla y hay que contenerla y hay que evitarla a través de un esfuerzo internacional, un esfuerzo aún mayor de las entidades donde se produce la droga y obviamente un esfuerzo entre todos, sociedad y gobierno, para aquí nosotros combatirlo. La hemos estado combatiendo. Nosotros en esta administración, en algún tipo de drogas, las drogas fuertes, hemos tenido decomisos de más de 100, de 1.200% que la pasada administración. Pues estamos en un amplio trabajo. Ahora, cuando yo digo trabajamos sociedad y gobierno, trabajamos en distintos programas. Uno de ellos es la Cruzada por la Seguridad. La Cruzada por la Seguridad tiene dos vertientes. La vertiente es sociedad y gobierno, que tiene que ver con fortalecer el núcleo familiar. Ahí trabajamos en programas de educación. Baja California, nosotros somos el estado de la República Mexicana donde más le invertimos de nuestro presupuesto propio a la educación, más del 52%. Trabajamos en programas, a su vez también, que tienen que ver con escuelas de tiempo completo. Cuando llegué como gobernador, contábamos con 204 escuelas de tiempo completo y hoy contamos con 488 escuelas de tiempo completo, con lo que ello significa. Ahorita tenemos y atendemos a 10.800 becas para que estos niños estén en las estancias infantiles. Y luego, estamos trabajando fuertemente, sucede el gobierno, para un cargo muy importante, que es el empleo. Ahorita en empleo, pues nosotros creo yo que vamos extremadamente bien. Traemos una tasa de desempleo que no llega al 3%. Cuando llegué a la administración, traemos una tasa de desempleo aquí en Baja California del 5.9%. Y a su vez también, ya estamos en tercer lugar de inversión extranjera recibida, con 2.200 millones de dólares anuales. Esto es mucho más de lo que en los últimos 14 años se había dado. Entonces, estamos trabajando en ese aspecto. En el otro aspecto, que tiene que ver con la inseguridad, a su vez, es el que se tiene que resolver a la brevedad las iniciativas que se encuentran en el Congreso de la Unión, que se encuentran en el Senado algunas de ellas, que se refieren al mando único, mixto o una combinación de ellas. Eso es muy importante porque la presupuestación se basa o se debe basar en ello. Últimamente hemos recibido menores recursos para fortalecer el área de seguridad pública en los dos niveles de gobierno. En los tres, dijera yo. Y también, pues tenemos que resolver el tema, mucho, muy importante, que tiene que ver con el Código Penal Federal, para que los criminales que sean detenidos y sean puestos a disposición de la autoridad con armas y explosivos, se queden en las cárceles. No salgan... Ampliar el catálogo de delitos graves. El catálogo de delitos graves, exactamente. Entonces son varias situaciones que estamos trabajando en ello, que los gobernadores, todos gobernadores de Sonora, el jefe de la Ciudad de México, Mancera, y todos los gobernadores, estamos absolutamente de acuerdo con ello. Lo que pasa es que no hemos estado viendo ningún movimiento a nivel nacional que nos indique, que nos dé cuando menos una esperanza para ello, pero tenemos que hacerlo y hay que resolverlo. Pero aquí también tenemos carencia, y se ha dicho lo mismo, se llama magistrado, lo han dicho, carencia, por ejemplo, de jueces, de abogados, de oficio, cuántas personas no permanecen en las cárceles y ahí se están acumulando sus casos precisamente porque falta todo este tipo de personal, esta capacitación. El nuevo sistema de justicia es bueno, yo realmente lo reconozco, sin embargo, el nuevo sistema de justicia hay que adecuarlo a las condiciones en las que el país está viviendo y obviamente en el que vive Baja California. Esto quiere decir, ¿no?, aún requerimos más capacitación, estoy de acuerdo. Para ello, independientemente que estamos en capacitación diaria, a todos los que tienen que ver, digamos, con la justicia, pues se requieren más recursos. Pero también, yo insisto, si no se resuelve el catálogo de cuentas en materia del Código Penal, difícilmente vamos nosotros a poder contener a los grupos organizados porque, pues, mientras no los podamos meter a la cárcel, estos grupos andan fuera. Es una cuestión muy difícil y hasta desesperante para muchos de nosotros, para todos los gobernadores. Por ejemplo, de los asesinatos aquí en Mexicali, que le decía, yo me quedé en 111 más o menos, ¿no?, hasta el mes pasado. Muchísimos en comparación con el mismo periodo del 2016 que iban en 67, obviamente se ha incrementado y no, digamos, en Tijuana, donde ya rebasa yo con la cifra de mil asesinatos. Entonces, ¿cómo qué decirle a la ciudadanía y cómo en ese ambiente, para decirle, no permanezcan ustedes una tranquilidad aquí en el Estado? Sí, estamos trabajando en dos caminos. El primer camino es fortalecer la política pública que tiene que ver con reforzar el seno familiar, que es donde inicia la educación de cualquier persona, de cualquier ser humano. Eso es muy, mucho, muy importante. Con programas directos y transversales, algunos acabo de comentar. La otra es fortalecer las instituciones que tienen que ver con proveer seguridad de los tres niveles de gobierno y a su vez también, ¿no?, reformar, atender lo que aquí comiento. Porque hay una expresión que escuchamos muy seguido y es una expresión que a su vez también, pues yo coincido con ella, tenemos una puerta giratoria. Mientras sigamos teniendo una puerta giratoria, es mucho, muy difícil, ¿no?, contener a las bandas, contener a los delincuentes. A su vez también, quienes operan aquí en Baja California son, digamos, segundos, terceros, cuartos, quintos mandos. Quienes realmente están dirigiendo estos temas que tienen que ver con la droga y los trasiegos, son personas que no están en Baja California, están fuera de Baja California. Pero requerimos mayor acción de las autoridades, ¿no?, sobre todo federales, para que nos sigan ayudando a, pues, aprender a... A luchar contra esta delincuencia. O sea, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo, de estos homicidios, en el caso de Mexicali, que se han resuelto? De estos, más de 100, ¿cuál es el... tiene el dato de cuántos se han resuelto? Bueno, no lo traigo yo ahorita, esto lo podemos preguntar a la procuradora, pero lo que yo sí les digo es de que cuando menos el 82% de los homicidios que estamos teniendo en Baja California tienen que ver, ¿no?, con trasiego y con narcomerdeo. Pero, miren, si volteamos a Baja California Sur, nosotros vemos cómo le está yendo por allá. O sea, la cosa no está nada fácil. Entonces, eso nos indica que hay un trasiego mucho, muy importante de droga a través de la península de Baja California y nos está causando problemas serios como los que estamos viendo. Nosotros, como gobierno, en mi administración, hemos decomisado 182 toneladas de droga. Si le acumulamos lo que las otras dependencias de gobiernos, PGR, Marina, Ejército y demás, ha acumulado, pues, ¿cuántas toneladas en tres años y feria hemos nosotros decomisado aquí? Quienes conocen de esto nos dicen que cuando menos o cuando más el 30% de la droga que nos llega es decomisada. Imagínense cuánta droga no nos llega. Entonces, ese es el problema serio que tenemos nosotros aquí. Y ese problema hay que combatirlo con la fuerza internacional, con la fuerza federal y obviamente con la fuerza local. Ese, lamentablemente, es nuestro problema. ¿Cuáles serían de sus principales acciones en este cuarto año de gobierno, Dona? Bueno, yo tengo que repetir que estamos trabajando muy fuerte en la cruzada por la seguridad en los dos temas que yo decía. En el tema que es preventivo y en el tema, a su vez, también que es, digamos, policiaco. Pero en el empleo yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo les comento que en este momento, ya Baja California, nosotros tenemos el cuarto lugar nacional en ingreso familiar. Del 16 pasamos al cuarto lugar en ingreso familiar. Yo les repito, tenemos una inversión extranjera directa de más de 2.200 millones de dólares. Tenemos, a su vez, también el abatimiento de una tasa de desempleo mucho, mucho, muy fuerte. Del 5.9 hace casi cuatro años a un promedio del menos del 3% abajo de la media nacional. Entonces, en materia de empleo, pero vamos muy bien. En materia de inversión, vamos muy bien. En proyectos estratégicos fuertes que nos ayudan a consolidar el Estado, vamos bien. Yo estoy a punto esta semana de ir a Ciudad de México a firmar el primer convenio que tiene que ver con el inicio de la construcción de un puerto, el Sausal 2 en Ensenada, que paralelamente lleva un proyecto de ferrocarril, Ensenada-Tecate. Y bueno, aquí a Mexicali me dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque no estamos comunicados. O sea, el tren llega hasta Mexicali y a la zona costa, no hay absolutamente nada. O sea, este tren se va a poder conectar ahora a Mexicali a través de la ruta del desierto. Uniría a todo lo que es. Uniría a todo lo demás. Estamos trabajando fuertemente en otros proyectos que tienen que ver con el agua, así lo decía. Hemos trabajado en el proyecto que tiene que ver con la construcción del primer aeropuerto en la Ciudad de Ensenada, que también va a tener que ver mucho. ¿En educación? En educación, pues fíjese, nada más, 52% de nuestro presupuesto a educación. Baja California somos el único estado en la República Mexicana que tenemos educación universal, obligatoria y gratuita en primaria, secundaria y la preparatoria. A partir de 2014, Baja California, aquí nosotros, por ley, estamos atendiendo a todas las jovencitas y los jovencitos que van a las prepas. Bueno, cuando esto se dio, pues nos vimos rebasados quienes estaban interesados en estudiar, porque no nada más las generaciones que salieron de la secundaria se inscribieron a la prepa, sino pues otros jóvenes y no tan jóvenes decidieron entrar a la prepa y nos vimos rebasados. Y es por ello que, y estoy muy agradecido, reuniéndome con las escuelas privadas, llegamos a un acuerdo, nos dan un 50% en el costo de sus colegiaturas y tenemos en este momento a 9 mil jovencitas y jovencitos en escuelas privadas, donde el estado les cubre su colegiatura, su beca. Y así nos vamos. Así es. Entonces, bueno, a pesar de que vimos problemas aquí en Mexicali por el tema del calor, de refrigeraciones y que todavía teníamos algunas escuelas sin clases. Y los, y no, y los interinos y las jubilaciones, ha sido complicado, los temas han sido complicados, esto, pues este, temas que por muchos años se venían trayendo y que en este momento ya nosotros, con el esfuerzo de todos, hemos estado ya, este, atendiendo, tratando de batir todo el rezago posible. Por ejemplo, hablando de la educación también, en la cuestión de la calidad educativa, se ha mencionado que, por ejemplo, como en matemáticas, incluso hasta en el español, pues nos hemos, hemos caído, ¿no? De los lugares que ya teníamos, que se habían ganado, hemos caído. En algunos, en algunos ahí le bajamos, a otros le subimos, a otros le bajamos, pero no nos podemos descuidar. Estamos trabajando fuertemente, sobre todo, yo repito, las escuelas de tiempo completo, que son 488, son escuelas que nos permiten que nuestros, que nuestros niños, sobre todo, pues tengan un horario ampliado, un horario donde se les da educación física, para combatir la obesidad, y a su vez también, un horario donde se les da inglés, pero a su vez también, llevan, o sea, llevan ya mejores bases, conocimientos, para que cuando estos muchachitos de escuela de tiempo completo, y las demás también, estamos esmerándonos en el servicio educativo, pasen a la secundaria, estén mejores preparados para incrementar nosotros, los conocimientos, y también estamos trabajando con los maestros, con los sindicatos, para que constantemente ellos estén en capacitación. Requerimos maestros más capacitados, requerimos muchachos mejor educados, y esa es la ruta que estamos llevando. En el tema social, gobernador, también se han destinado recursos, y obviamente la necesidad es muy grande, la pobreza que tenemos en todo el país, pero concretamente en Baja California. Bueno, fíjense ustedes, la pobreza es causa de muchas situaciones, y una de ellas es precisamente la inseguridad, por lo que la pobreza ocasiona. Coneval, el mes pasado acaba de sacar su estadística de pobreza en México. Aquí en Baja California, nosotros en pobreza, traíamos un promedio del 29%, logramos batir ese promedio al 22%, eso quiere decir que 185 mil bajacalifornianos batieron su pobreza. En la pobreza extrema, aquí en Baja California, traíamos un 3%, logramos batirlo al 1.1%. Ahorita, en materia de pobreza extrema, estamos en lugar número 30, se mide el 1, el que más tiene, 32, el que menos tiene. Estamos en lugar ya número 30, en pobreza y en pobreza extrema. Esto ha sido posible por los trabajos que hacemos, sociedad y gobierno, y las políticas que implementamos a través, obviamente, de los programas de desarrollo. Tanto federación como municipio, obviamente como Estado. Así es de que estos indicadores que platico son muy importantes, son muy fuertes, del 16 al número 30. Creo que nos dicen mucho. Y ya que estamos en este tema de la pobreza, pero también de las oportunidades que ya nos ha comentado, cómo se ha crecido la cuestión del empleo, estamos ahorita en medio de una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Baja California, por ejemplo, ¿cómo se le va a hacer para proteger estas fuentes de empleo, pero que también sean fuentes de empleo de calidad? Porque normalmente se dice, bueno, se está sacrificando, se da todo, pero a cambio de trabajos mal pagados. Aquí en Baja California, en los años 15 y 16, pudimos incrementar el ingreso familiar a un poco más del 8%. En esos mismos años, en lo que es la manufactura, o sea, la maquiladora, se incrementó el ingreso en más del 15%. Y es por ello que en este momento, yo digo, hemos batido fuertemente el desempleo y estamos trabajando sobre todo en proyectos que tienen que ver con una vinculación mucho muy importante con el sistema académico a través de estudiantes para que estos mismos estudien y se vayan capacitando, muchos de ellos con becas. Lo que sucede es que cuando estos muchachos ya se reciben o terminan sus estudios, prácticamente ya tienen trabajo, pero tienen un trabajo mejor remunerado porque ya tienen la experiencia propia en la misma compañía. Entonces, estamos trabajando en programas como estos, pero el que nosotros tengamos un índice de desempleo como el que aquí yo platico, en un estado como el nuestro, en un estado... ¿De migración? Exactamente, de migración. En un estado donde el año pasado tuvimos más de 60 mil deportaciones hacia Baja California. Ahorita llevamos cerca de 40 mil en un estado donde a diario nos están llegando familias de otros estados de la República Mexicana y ahorita, pues esto parece que se está acentuando porque familias del sur y del centro de la República han optado salir de los estados donde fueron afectados y están yéndose a otros estados. Aquí en Baja California, nuestra población aún, somos 48% de esta que no nacimos en Baja California. Entonces yo pregunto, ¿quién no tiene abuelos, padres, tíos, hermanos? Entonces traemos una migración mucho muy fuerte. Cuando hablamos de batir las tasas de desempleo, cuando hablamos de batir las tasas de empleo y demás, aquí en Baja California hacemos un trabajo extraordinario, mucho más fuerte que otros estados de la República porque somos un estado recepto de migrantes, no somos un estado expulso de migrantes. Pero aquí en Baja California nosotros siempre recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Así es, gobernador. Pues yo creo que hay muchos temas. Aquí está su cuarto informe de gobierno y seguramente, bueno, vendrán las glosas, los cuestionamientos de los diputados sobre ingresos, egresos y todas las actividades que se han hecho. Pero también, bueno, aquí las manifestaciones que se han dado en torno a esto tienen que ver, obviamente, con ese descontento, como le comentaba al inicio, de la ciudadanía, la falta de confianza que se tiene. Pero también, ahora sí que como ciudadanos, todo lo que pedimos es que la autoridad trabaje honestamente y siempre pensando en el bienestar de la comunidad. Es lo que se pide nada más para poder trabajar juntos, ¿no?, de la mano con el gobierno. Siempre se piensa en el bienestar de la sociedad, siempre se piensa obviamente en que todo lo que hacemos tiene que tener un consenso y a su vez también todo lo que hacemos tiene que darse a través de la participación ciudadana. Tanto a sociedad como sea posible, tanto gobierno como es necesario. No ha sido fácil, o sea, realmente no ha sido fácil. Y mire, hay que saber también interpretar muchísimas cosas. La política, pues, también cuenta. A ver, vivimos un sexenio prácticamente electoral. En el 2013 hubo elecciones, en el 2015 hubo elecciones, en el 16 hubo elecciones, en el 18 hubo elecciones y en el 19 elecciones. Eso hay que decir que del 13 al 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 elecciones. Entonces, estamos viviendo un proceso electoral con todos los ingredientes que los procesos electorales tienen. Entonces, por eso, hay que saber identificar a los grupos, a las personas, lo que se dice, lo que se hace, cómo se muestran, qué piden, qué rechazan, qué no proponen. Porque estamos viviendo, lamentablemente, tengo que decirlo, un proceso electoral del 13 al 19 en 5 años. Y las formas también, gobernador, que muchas veces se piensa que actúa al revés el gobierno, que primero decide y después somete, por ejemplo, a la legislatura muchos de los proyectos y es donde se da a mal pensar las cosas. Pero es que son proyectos públicos. A ver, el C5I, este proyecto lo conocemos hace un año o más. Los proyectos del SAPP los conocemos hace un año o más. O sea, no podemos decir que el gobierno sorprende a nadie. Estamos trabajando de mucho tiempo, son públicos los proyectos, los conocemos. Entonces, lo que sí nos damos cuenta es de cuando ya, en ocasiones, los mandamos o los enviamos o están a punto de ser estos resueltos, pues ahí vienen. Muchas gracias, gobernador. Le agradecemos esta presencia aquí en Notivisa al Amanecer y, por supuesto, vamos a estar pendientes de estas glosas. Por lo pronto, nosotros vamos a continuar aquí. Y tenemos algunos llamados, nada más rápidamente. Un saludo al señor gobernador y que le eche ganas. Gracias. Sí, gracias, muy amable. Vamos con más información.